¡Aquí va Urrutia! ¡Gol! ¡Felipe Bolaño! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Liga! ¡Gol! ¡Ata José Valla, señoras y señores! ¡Héroe, héroe! ¡Liga, Liga! ¡Liga campeón de la Copa de Antalucos! ¡Liga, Liga, Campeón de la Copa de Antalucos! ¡Liga, es Campeona de la Copa Libertadores de América! ¡Nada menos que no va a ganar un paracaso tremendo y la historia ecuatoriana jamás olvidada!